La psicóloga Silvia Alaba Sordo, directora del área infantil en el Centro de Psicología Alaba Reyes y autora del libro Queremos Hijos Felices, ofrece consejos a los padres sobre cómo podemos explicar la pérdida de un ser querido a los niños. En el caso de que los niños se tengan que enfrentar de forma temprana a la muerte, es muy importante valorar qué es lo que les estamos diciendo. A los niños no se les puede mentir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decirles qué es lo que ha ocurrido. Pues el abuelo, la abuela o la persona que corresponda ha muerto, ya no está con nosotros. Y también es muy importante insistirles en esa idea de no retorno, que cuando son más pequeños les cuesta mucho entenderlo. Y hay que explicarles y decir, lo sentimos mucho pero no le vas a volver a ver. Porque si no hay veces que se quedan un poco enganchados cuando les decimos ideas solo de es que está en el cielo pero no les explicamos de pero es que no le vas a volver a ver, se quedan como diciendo ¿y entonces cuándo va a volver? ¿y cuándo voy a volver a verle? ¿y cuándo va a volver a jugar conmigo? Entonces sí que podemos utilizar el de está en el cielo, está en un sitio mejor, pero sin dejar de decirles esa parte de no le vas a volver a ver. Sabemos que va a ser extremadamente duro, extremadamente difícil, pero no les podemos mentir. Aquí va a ser también fundamental la actitud que tomen sus adultos de referencia. Y lo que le tenemos que decir al niño es todos estamos tristes, tú también puedes estar triste. Papá, mamá o el otro familiar está tremendamente triste. Y podemos llorar, es importante que le demos al niño esa licencia para llorar. Y el que le demos el tú puedes exteriorizar tus sentimientos, pero es de hecho es bueno, porque si queremos que afronte bien el duelo, la primera fase es expresarlo, expresarlo. Y por supuesto que se puede llorar. Y los primeros días te voy a dejar llorar todo lo que tú quieras. Luego, ¿qué es lo que tendremos que ir haciendo? Explicarle y decirle que tenemos todo el derecho para estar tristes, que podemos llorar, pero que lo que no podemos es dejar de hacer otras cosas que antes le hacíamos. Que por muy triste que tú estés, no se puede dejar de ir al colegio, ni se puede dejar de hacer los deberes, ni se puede dejar de estudiar o vamos a dejar de ir a las actividades extraescolares que estabas haciendo. Porque lo que queremos es que vayan asumiendo que la situación va adquiriendo un tinte de normalidad. Gracias. 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 Gracias.